¡Hola, dondoneteros y dondoneteras! Espero que no estéis teniendo muchísimos problemas, ¿vale? Para verme, porque ahora mismo he tenido un fallo con la cámara del ordenador, que es la que utilizo para grabar, y voy a utilizar el móvil. ¿De acuerdo? O sea que, vamos allá con este vídeo. Este va a ser un segundo vídeo largo, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo he decidido. Voy a recopilar toda la información, ¿vale? Sobre cómo salir en Para Ti y los apartados más importantes y voy a desglosarlos en los mínimos vídeos posibles para que podáis tener una sección, ¿vale? Que seguramente lo hagan una lista, para poderlos ver y ya está, ¿vale? Es decir, que en vez de comeros, pues, la polla de vídeos, que ya he hecho igual 10, 12 vídeos, que tengáis pues 3 vídeos, que sí, que duran unos 20 minutos cada uno, pero tío, que podáis verlos y podáis decir, joder, vale, pues ya está, me queda así todo más resumido, ¿vale? Entonces, pues vamos allá. Además, tengo cositas nuevas. ¿De qué vamos a hablar en este vídeo? En este vídeo vamos a... Eh, shh, 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 espérate. Porque si quieres entrar en el sorteo de una de mis sesiones personalizadas para tu cuenta de TikTok, es decir, yo voy a posicionar tu cuenta de TikTok, tienes que ir a mi Instagram, seguirme, después de seguirme, tienes que ir a mi último reel, publicarlo en tus historias y tienes que comentarme algo bonito sobre ese vídeo, por favor. Así que, ya sabéis, si queréis que os haga crecer la cuenta de TikTok hasta los 100.000 seguidores, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bueno, gente, en este vídeo de lo que vamos a hablar es de los hashtags. Os rayáis muchísimo con el tema de los hashtags y quiero dejarlo ya zanjadísimo, por lo menos hasta que vuelva a cambiar el algoritmo, ¿vale? Sí que es cierto que tengo un par de cosas nuevas que deciros y que implementar, pero vamos a resumir todo y ya. Venga, go. Lo principal, ¿para qué se utilizan los hashtags? Os rayáis muchísimo con esto. ¿Por qué? Porque pensáis que los hashtags son una herramienta, ¿vale? Que os van a posicionar gratis y se lo pedís y realmente no es así. Es decir, hay muchísimos de vosotros que lo que pensáis es si yo pongo para ti, voy a salir en para ti. No, es mentira. Es mentira. ¿Por qué? Lo entiendo, porque hay muchísimos trends, ¿vale? Que están diciendo, pues si pones para ti y utilizas esta canción y pones un vídeo de 5 segundos, pues apareces en para ti. No, no es así. ¿Por qué funciona eso? Porque como os he explicado en el vídeo anterior de estos largos, ¿vale? Lo que más valora TikTok, que por encima de todo, sin duda, tío, en la pirámide que ya os he explicado, lo que más posiciona TikTok es que veas el vídeo hasta el final y que lo repitas. Y aunque lo repitas un segundo, ¿vale? De un vídeo de 5 segundos, estás repitiendo prácticamente pues un 15% del vídeo, ¿sabes? Con un solo segundo. Entonces, ¿qué le estás diciendo a TikTok con esto? Mientras tú lees, pues seguramente tardes esos 5 segundos. Entonces, en lo que tú lees, ya te estás comiendo ese vídeo. Por eso funciona. Y si pones aún por encima algo así que sea más o menos atractivo, que pueda generar algo de curiosidad, como pueda ser, yo qué sé, tío, saltar a una piscina, pues ya está, ¿sabes? O sea, realmente funciona de esa manera, pero no hacen magia. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros estáis convencidos de que si pones para ti, for you page, os va a posicionar. Y no es así. No funciona de esa manera. ¿Para qué sirven los hashtags en TikTok? Entonces, lo dicho, ¿para qué tenemos que utilizar los hashtags? Los tenemos que utilizar para decirle al algoritmo de TikTok de qué va nuestro contenido. Porque así va a saber posicionarnos, ¿vale? Es una de las herramientas más tochas que tenemos. Y muchos de vosotros la desperdiciáis. ¿Cómo conseguimos esto? Buena pregunta. Vamos allá. ¿Cómo conseguimos posicionarnos? Vale. Tú vamos a seguir con el mismo ejemplo. Ejemplo de videojuegos. Tú ponte de que tú has hecho un contenido de videojuegos, ¿no? Pues ponte videojuegos que a mí me gustan más. Pues a mí me gusta lo que sea, ¿vale? Y el algoritmo de TikTok va a entender que tú estás hablando de videojuegos porque el algoritmo entiende lo que tú estás hablando. Es más, solo tenéis que ver que en YouTube hay una traducción automática en sus títulos, ¿vale? O sea, no penséis que el algoritmo de TikTok no se escucha, ¿vale? Por eso muchas veces decís un insulto en redes sociales como puede ser YouTube o puede ser TikTok y os banean. Pues claro, os banean. ¿Por qué? Porque os están escuchando. Entonces, la cosa es, ¿cómo podemos posicionarnos con los hashtags? Pues con los hashtags nos vamos a posicionar de la misma manera. Es muy sencillo, ¿vale? Simplemente es seguir unos pasos. El primero de todo, cuando acabemos el vídeo, ¿vale? Vamos a poner dentro del vídeo, como ya sabéis, un texto que genere curiosidad. Este texto, ¿qué tenemos que poner dentro? Lo que tenemos que poner dentro es algo referente a los hashtags, ¿vale? Utiliza incluso palabras de los hashtags. Si tu contenido va de videojuegos, nos puedes poner mis videojuegos favoritos. Y TikTok está diciendo, ostras, para, el contenido habla de videojuegos. Y dentro del propio vídeo pone videojuegos. Ostras, vale, lo ligo. Vale, muy bien. Seguimos. Después, cuando sea la parte de fuera, tener que ponerle un título al vídeo, pues puedes poner lo mismo, ¿vale? Mis videojuegos favoritos. Entonces, ¿qué hace TikTok? Hola. El vídeo habla de videojuegos. Pone la palabra videojuegos dentro del vídeo, en un texto. Y fuera del texto, en el título, pone la palabra videojuegos. Vale. Entonces, esto significa que en el vídeo voy entendiendo de qué va. ¿Qué pasa? Ahora súmale todos los hashtags. Súmale. En un hashtag pones hashtag videojuegos. Que en otro hashtag pones Call of Duty. Que en otro hashtag pones, yo que sé, Games. Que en otro hashtag pones videojuegos chulos. Dos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, uno, te estás posicionando dentro de esos hashtags, según la interacción que tenga tu vídeo. Está claro que al principio no vas a aparecer, pero cuantas más visitas tenga tu vídeo, más te vas a posicionar. ¿Qué pasa? Que vas a llegar a un punto, ¿vale? Donde te posiciones dentro de la gran mayoría de esos hashtags. ¿Por qué? Porque no son tan recurrentes. No hay tantísimas personas haciendo contenido dentro de esos hashtags. Lo segundo es que el vídeo de TikTok se va a posicionar por el hecho de que TikTok va a decir, Ostras, el vídeo, o sea, el vídeo habla de videojuegos. Tiene un pequeño texto dentro que también utiliza la palabra videojuegos. Tiene un título que pone la palabra videojuegos. Y aún por encima todos los hashtags son de videojuegos. ¡Oh! Este vídeo va de videojuegos. ¿A quién se lo voy a mandar? A las personas que les gustan los videojuegos. ¿Por qué? Porque sé que esas personas se pueden interesar en este vídeo. Puedo catapultarlo. Y ya está. Y gano más dinero. Eso es lo que dice TikTok. Que si después el vídeo no es lo suficientemente curioso, no es lo suficiente bueno, y la gente pues no lo quiere ver, pues ahí TikTok va a decir, Vale, yo le enseñé el vídeo a las personas que debía. Y no es bueno. Lo dejo de poner en para ti. ¿Pero qué pasa? Que si tu vídeo funciona, realmente es bueno, y genera curiosidad, pues entonces empieza a subir. Empieza a subir. ¿Entendéis? Vale. Vamos con la siguiente parte de los hashtags, que es extremadamente importante. ¿Qué pasa con la siguiente parte de los hashtags? Hay muchas preguntas que vosotros me hacéis. La primera es, ¿cuántos hashtags tenéis que poner? Y yo ahí siempre lo dejo a libre albedrío, ¿vale? Siempre os lo digo. No preguntéis un número, ¿vale? Tenéis que mirarlo vosotros. ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque a mí se me han posicionado vídeos con 7 hashtags y otras personas se le han posicionado vídeos con 8 hashtags, ¿vale? Lo que sí, ir probando, ¿vale? Del rollo de, pues mira, pruebo con 3 hashtags, pruebo con 2, pruebo con 8, lo que sea, y vais viendo cuál es el que más se os posiciona. ¿Por qué? Porque hay como una especie de rango de baneo en el tema de los hashtags. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que con el tema de los hashtags, por ejemplo, si tú pones más de 9, suelen... No banear, ¿vale? Quiero utilizar la palabra banear porque me es más cómoda, pero es como que censuran ese vídeo. No se lo enseñan a tantas personas. ¿Por qué? Porque por lo que he investigado, no hay estudios suficientes para esto, ¿vale? Pero por lo que he investigado es como que TikTok dice, esta persona se está como molestando demasiado para que su contenido salga dentro de una categoría. Entonces, no se lo voy a publicar. ¿Por qué? Porque puede ser algo malo. Es como que TikTok desconfía, ¿entendéis? Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer con esto? Lo que tenemos que hacer es tener un poquito de cuidado para que no nos peguen ese pequeño baneo y que TikTok entienda que nuestro vídeo es bueno, por así decirlo, ¿entendéis? Vale. Pues bien, los hashtags en TikTok sirven para poder posicionar tu nicho, ¿vale? Es decir, sirve para que me entendáis. Si tu nicho, que ya hemos hablado de nichos en el vídeo anterior, si tu nicho va de videojuegos, ¿vale? Tú tienes que explicarle a TikTok mediante unas herramientas que te da, como puede ser el título, como puede ser de lo que hables en tu vídeo, porque aunque no lo creáis, TikTok entiende de lo que estáis hablando, ¿vale? El algoritmo sabe de qué estáis hablando. Con los hashtags, ¿vale? Con todo eso, lo que tenemos que hacer es decirle a TikTok, oye, TikTok, mi contenido va de videojuegos. Entonces, lo que te pido es que le enseñes mi contenido a alguien que le gusten los videojuegos. ¿Por qué? Porque así va a aumentar tu retención de audiencia. Y por enésima vez, recordemos que lo que quiere y lo que busca TikTok es que aumentes el tiempo de sesión de usuario. Es decir, que consigas que más gente se quede dentro de la plataforma más tiempo. ¿Entendéis? Por eso es tan importante hacer y conseguir que la gente se quede viendo nuestros vídeos el máximo tiempo posible. ¿Por qué? Porque así TikTok va a decir, hostia, esta cuenta me está dando pasta. ¿Por qué? Porque ganó pasta con la publicidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a meter aquí más peña. ¿De qué va su vídeo? Vale, pues sus vídeos van de videojuegos. Pues voy a mandar a gente de videojuegos. ¿Por qué? Porque el algoritmo de TikTok sabe que si manda a alguien que solo busca vídeos de maquillaje, por así decir, pues puede decir, no me gusta este contenido y le bajo la retención. ¿Qué pasaría? Mira, por poneros un ejemplo, ¿no? Que esto es algo que os queda bastante bien cuando yo doy las consultorías. Que por cierto, si queréis una consultoría, preguntarme las tarifas por Instagram, ¿vale? ¿Qué pasaría si mi contenido va de videojuegos y yo pongo, yo qué sé, hashtags de libros? Pues que mi contenido se lo va a acabar enseñando a gente que le gustan los libros. Entonces no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la gente que le molan los libros, pues igual no le gustan los videojuegos. Entonces va a saltar tu vídeo. ¿Por qué? No es una cuestión de que tu vídeo sea bueno o sea malo. Va a ser una cuestión de que le está enseñando el contenido a una persona errónea. ¿Entendéis? Porque se lo va a saltar. Si a ti no te gustan los libros, te lo vas a saltar. ¿Por qué? Porque no es algo que te interese, ¿me entendéis? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le ponemos los hashtags para ti, for you page, pa, 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 ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que lo que estamos haciendo es darle un sentido random a los hashtags. Es decir, una herramienta que nos viene de puta madre para posicionar nuestros vídeos, lo que le estamos diciendo a TikTok es, mándaselo a quien quieras. Porque yo te acabo de poner un hashtag que lo utiliza la gente para hacer todo, desde humor hasta maquillaje, hasta libros, videojuegos. Lo pone todo el mundo. ¿Cuál es la segunda contrapartida? ¿Tú en ese hashtag te puedes posicionar? Esa es la pregunta, me la tenéis hecho mucho. ¿Tú te puedes posicionar en los hashtags para ti, for you page y todo eso? Sí, te puedes posicionar. ¿Cuál es el problema? Que si ya te está costando llegar a cierto público, con esos hashtags te va a costar el triple. El triple, no, el vamos, o sea, por 10. ¿Por qué? Son hashtags que utiliza tantísima gente que en esos hashtags le cuesta, le cuesta posicionarse hasta gente que tiene millones. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que una persona como puede ser Ariana Grande, Justin Bieber, sí que se va a posicionar. Porque tiene masas detrás. Pero Pepito, pues Pepito no se va a posicionar. ¿Vale? O sea, tienes que viralizar ese video de una manera, o sea, tiene que ser el video de tu vida. Y como sabéis, la gran mayoría de todos nosotros intentamos posicionar un nicho según los videos que nos gusta hacer, pero no hacemos videos de nuestra vida. ¿Por qué? No por nada, sino porque no somos capaces de generar esa curiosidad, no somos capaces de generar esa retención y no somos capaces de tener el equipo suficiente como para grabar las cosas de manera tan profesional como lo puede tener una persona pues que se dedique a eso de manera profesional. Y lo vuelvo a decir, chicos, una de las cosas más importantes para que utilicéis los hashtags de verdad y que no os joda la interacción, ¿vale? Es que los utilicéis con cabeza, que no los utilicéis pensando que van a ser magia, ¿vale? Porque la gran mayoría de vosotros me decís, no, es que yo utilizo los hashtags bien. Sí, sí, genialísimo, vamos. O sea, que me voy a tu cuenta y de repente veo para ti For You Page pensando que así os vais a posicionar. Y no, ¿vale? No. Y sobre la pregunta, ¿debo de cambiar los hashtags de vez en cuando? No. Porque eso me lo decís muchos de vosotros, en plan del rollo de, oye, y si voy cambiando, lo hago sobre el mismo nicho, pero ¿y si los voy cambiando? No, no lo hagas. Porque sí que es cierto que se sigue posicionando porque le sigues diciendo al algoritmo de TikTok de que va, ¿vale? Pero también es cierto que te perjudicas un poco, ¿vale? Es decir, si algo te funciona bien, no lo cambies. No lo cambies, no es necesario, ¿vale? Es decir, si tú cambias los hashtags, aunque sigan siendo sobre el mismo nicho y TikTok considere que eso es sobre el mismo nicho, recordemos que no es una persona que tiene, pues, una conciencia, ¿vale? De las cosas y realmente sigue siendo un algoritmo, ¿vale? Es decir, sigue siendo, pues, una máquina, por así decir, que tiene una libre interpretación de lo que son las cosas, ¿vale? Es decir, si tú le pones videojuegos, videojuegos games y luego se lo cambias, pues, le va a costar un poco más entender que sigues hablando de lo mismo, ¿vale? Que sí, que sabe que más o menos es de la misma rama, pero si te funciona realmente, yo ahí no tocaría nada. Y nada más, gente, espero que os haya gustado este vídeo, que os suscribáis, que me dejéis un like y que comentéis abajo, ¿vale? Como ayudita para vosotros, el tema de vuestro usuario, para que la gente así, pues, os encuentre y os vaya a ver. O sea que, nada, gente, un besazo y se os quiere.